¡Está bueno, Alina! ¡Bienvenido! ¡Vamos a vos! ¡Gracias! ¿Cómo andas? Me encanta. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Hoy vengo con un tema que es recurrente y que viene evolucionando. Pará, porque tengo lleno el almacenamiento de... Vos sos un caso típico, Coquito. ¿Qué hago con esto? Se me llenó el teléfono. Pero le pasa a todo el mundo, le pasa a todo el mundo. Le pasa a cualquiera porque, bueno, como decía, esto está evolucionando muy rápido. Piensa en que hace apenas unos años si vos tenías un teléfono con 128 GB de almacenamiento eras. Te sobraba. Bueno, hoy por hoy ya es... Eras la NASA. Claro, ya eras un adelantado. Bueno, hoy por hoy tener ese almacenamiento es casi un estándar y más también, pero mucha gente todavía tiene menos que eso. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el avance de la tecnología y cuando llega el problema de que se nos llenó el almacenamiento, mucha gente se pregunta por qué. Entonces hoy la idea es como comentarles un poquito por qué pasa esto. Salí desesperado a comprar... Bueno, no sé. Vamos a ver. Bueno, esas son las opciones que vamos a ver. Hay varias. La peor opción siempre es cambiarlo. Bueno, la mejor, depende. Pero bueno, básicamente la idea es poder mostrarles que hay un abanico de opciones y después obviamente cada uno tiene que evaluar de acuerdo a cómo es el teléfono, a las posibilidades que tiene y demás. Pero básicamente el tema del almacenamiento hoy por hoy en los teléfonos tiene como tres componentes. Un componente tiene que ver con lo que pesa el sistema operativo, o sea, lo que pesa simplemente el hecho de tener el teléfono funcionando y que el sistema operativo pueda funcionar y todos los componentes que eso lleva. Eso con el tiempo cada vez ha ido creciendo más, por supuesto, porque bueno, hay más funcionalidades, el teléfono de alguna manera tiene más, digamos, prestaciones para funcionar, exactamente, y cosas que, bueno, hacen que el peso del sistema vaya aumentando con el tiempo. También eso es objeto de algunas críticas sobre, bueno, que algunos proveedores puede que también usen eso como para que si pesa más el sistema operativo, bueno, eso te vaya como empujando a tener que cambiar o comprar nube, o cosas que ahora vamos a comentar. Después hay otra cosa que tiene que ver con el simple hecho del uso que nosotros le demos, y ahí también es muy variable porque depende de cuánto nosotros, por ejemplo, enviamos o recibamos información, qué tipo de archivos podemos llegar a recibir. Si uno está acostumbrado a usar el teléfono para el trabajo, que es un uso que mucha gente cada vez le da más, obviamente que ese teléfono va a empezar a tener cada vez más archivos, más pesados. Y lo que pasa es que los teléfonos se han transformado en minicomputadoras. Totalmente, son una herramienta elemental para todo lo que hacemos. Es el teléfono para hablar, mirar una app o sacar una foto. Bajamos aplicaciones y después nos la usamos, la usamos una vez. Exacto, y ahí viene el otro punto, que es como la tercera pata de eso, que es el peso específico de las aplicaciones y de todo el uso que se le hace a esas aplicaciones. Y cómo esas aplicaciones después empiezan a guardar información. Por ejemplo, los usuarios que son de Android van a ver que hay una cosa que ahora la vamos a comentar, que es el caché, que es como, bueno, archivos temporales que se van guardando para supuestamente mejorar el funcionamiento de la aplicación. Pero eso también empieza a generar todo un espacio que se va llenando y, bueno, los otros tipos de uso que puede ser el de Apple, que también no tiene archivos en calle, pero sí tiene muchos archivos temporales, que es algo parecido, que también hace que, bueno, uno empiece a notar que el teléfono se va llenando y uno dice por qué. Entonces, la primera solución, lo primero que uno tiene que hacer ante esta situación es buscar lo que es el análisis de almacenamiento del dispositivo. Esto es una funcionalidad que viene con el sistema operativo, tanto para Android como para Apple, y uno lo que hace ahí es hacer como una especie de chequeo de cuánto o de qué situación está el almacenamiento. Ahí vos lo que haces es un scan, vas al área de ajustes, ponés al almacenamiento, lo podés buscar, si querés, en el buscador para no estar navegando toda esa área que hay muchos otros apartados, y lo que haces es hacer como ese diagnóstico. Entonces, lo que hace ese diagnóstico es decirte, bueno, del 100% del almacenamiento, tanto porcentaje está en lo que pesa el sistema operativo o lo que pesa los archivos o lo que pesa las aplicaciones. Y ahí van a ver que muchas personas tienen un apartado que se llama varios o puede ser también otros que muchas veces se torna bastante pesado. O sea, tiene un montón de gigas que uno dice, ¿y esto qué es? Bueno, eso muchas veces es lo que estaba recién mencionando. Son archivos temporales o pequeños fragmentos de actualizaciones o cosas que van quedando de forma residual en el sistema y que ocupan mucho espacio. En algunos sistemas ya está habilitada la opción para poder automáticamente limpiar eso. En otros hay que hacerlo de forma manual y ahora vamos a comentar un poco cómo se hace pero bueno, cuando uno ya hace ese diagnóstico de alguna manera lo que tiene mucho más claro es cuál es el problema porque a veces lo que sucede que mucha gente que me comenta es que no sabe por qué tiene tan lleno el teléfono. Entonces, esa es una de las opciones. Después, la otra típica es WhatsApp. WhatsApp es un lugar a dudas la aplicación. Mirá, estoy leyendo mi WhatsApp 46.64 gigas. Es mucho, ¿no? Es un WhatsApp, sí. Vos estás por encima de la media. La media es entre 15 y 20 gigas más o menos. 15, 20, tiene 46. Mucha carga ese teléfono. Eso ya implica, por ejemplo, que en el caso de Diego va a tener que pagar nube. ¿Por qué? Porque si Diego quiere, por ejemplo, hacer una copia de seguridad o quiere directamente respaldar información, o sea, moverla del teléfono, de la memoria del teléfono a la nube, lo va a tener que pagar porque ya está en números que son bastante altos. Hay gente que puede tener mucho más. Eso en casa cada uno sabrá, pero... ¿Y cómo reducimos esto? ¿Qué pongo? ¿Eliminar? Y bueno, eso es una opción. ¿Y ahí te borra todos los archivos? No, no. Hoy por hoy WhatsApp, por suerte, ya tiene una funcionalidad que es que vos podés ir carpeta a carpeta eligiendo, ¿no? Y también dentro de las carpetas podés eliminar archivos específicos que hacen que justamente no borres todo porque si borras todo de un plumazo, obviamente, hay cosas que te van a interesar guardar y tener. Entonces, eso sí requiere un trabajo un poco manual porque mucha gente lo que hace y lo que quiere es como algo mágico, ¿no? Claro. Limpiame el teléfono. Mucha gente me dice, ah, voy a bajar una aplicación que dice... Bueno, yo en eso también a veces meter... Y barrer cosas. Y barrer con cosas que no son buenas y que pueden incluso hasta afectar el funcionamiento del dispositivo. Entonces, lo mejor es primero ir a WhatsApp, ver qué tenemos, ver tipo, por ejemplo, los videos, ¿no? Los videos son los que más pesan porque lo audiovisual, frente a una foto, o sea, algo que sean fotos profesionales, suele ocupar más espacio. Bueno, capaz que los videos es una buena cosa de respaldo. Incluso, como opción a la nube o como alternativa a la nube, puede ser un respaldo que lo hagan en un lugar físico. Ahí conectan el teléfono a una computadora y bueno, y descargan físicamente a una computadora o a un disco externo. No es lo más recomendable porque la nube, como lo habíamos hablado otra vez con Lucía, da muchas opciones. Gustavo, para que de repente no entiendes o no estás muy en el tema. Yo grabo un video, te lo paso a vos por WhatsApp. Sí. Digo, me queda el video grabado, me está ocupando espacio, pero también el de WhatsApp me está ocupando espacio. ¿Estamos bien? Sí, porque te va a quedar ocupando un espacio no el mismo del teléfono porque lo que hace WhatsApp justamente después es hacer como una especie de render del archivo, pero sí te va a quedar en una carpeta de enviados y eso ocupa espacio también. Mucha gente lo que hace es ir borrando esa carpeta de enviados que también se puede hacer a través de la aplicación de WhatsApp y es algo interesante para que... Eso te iba a preguntar porque vos mandás un video y yo no lo quiero tener guardado después en la base de datos. O sea, ¿puedo hacer algo en el WhatsApp para que no me quede? Sí, si vos recibís el video a través de WhatsApp podés borrarlo y automáticamente también eso hace que se borre del teléfono o podés ir directamente a la carpeta. Pasa que ahí es más engorroso encontrar de acuerdo a tu sistema operativo almacenado el archivo original. Por eso WhatsApp la verdad que mejoró mucho en los últimos tiempos el hecho de poder gestionar y administrar desde la aplicación lo que uno recibe en esas carpetas de WhatsApp y poder borrarlo para ir como alivianando bastante la carga. Siempre todo esto lo que se recomiendo también es que lo hagamos con una copia de seguridad previa que después si hay algún error o alguna cosa bueno, podamos como revertir el proceso, ¿no? Más allá de que después cuando nos quedemos con el peso ideal hagamos una nueva copia de seguridad con el peso que queremos que tenga esa copia y que no sea como en el caso de Diego que por ejemplo puede ser mucho o poco es muy relativo, ¿no? Capaz que en el caso de cada uno esa información es la que uno quiere tener y guardar, ¿no? Porque acá estamos hablando de que es una decisión muy personal que hace uno con la información. Sí es verdad que siempre hay algún tipo de dato que seguramente sea innecesario guardar o tener pero bueno, también forma parte de nuestra forma de interactuar hoy y nuestra forma de almacenar, ¿no? Somos como realmente archivos personales y somos como bibliotecas andantes con todo lo que estamos de alguna manera almacenando que a veces es un poco excesivo pero en otros casos también es algo que para trabajo y demás es algo importante y hay que tener el registro de todo lo que vamos haciendo e intercambiando, ¿no? Eso por un lado y bueno, lo que decíamos de la nube la nube es una alternativa interesante es una alternativa importante es verdad que a veces quienes están administrando las principales nubes hacen como también un trabajo de intentar que todo el tiempo queramos resolver todo con la nube yo creo que ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no? No subir toda la nube porque no tiene sentido y si hacer esto que decíamos un poco de limpieza manual del teléfono y ir viendo dónde podemos sacar información pero tampoco estar todo el tiempo evitando la nube porque bueno en algún momento también la vamos a necesitar y va a ser útil usarla esto también en el marco de lo que decía de estas tres componentes que hacen almacenamiento es importante tratar de liberar ese espacio para poder actualizar el teléfono porque muchas veces cuando uno actualiza el teléfono también eso hace que se limpien muchos archivos de eso estamos hablando de temporales y demás y eso también mejora la performance del teléfono en sí porque en definitiva el gran problema de tener el teléfono lleno es que hace que funcione mal las aplicaciones dejan de andar empiezan a andar más lento no actualizan las aplicaciones el tema de seguridad que hablábamos el otro día ¿se acuerdan? que cuando vimos hablar del tema de la ciberseguridad y todo esto que está pasando bueno si uno tiene el teléfono actualizado y las aplicaciones actualizadas es probable que tenga menos riesgos de poder ser víctima de algún ataque entonces todo es un poco como un no una cosa que se retroalimenta y que bueno depende mucho del uso que uno le dé y del interés y el tiempo que uno le dedica a veces el gran problema de todo esto es que uno no le dedica tiempo suficiente y después cuando estalla el problema es no tengo más espacio no sé qué hacer bueno por eso mencionábamos estas opciones y después viene un poco lo que decíamos al principio lo que un poco decía Diego de salgo a comprar uno nuevo que es como el último de los pasos que a veces es una solución a veces cuando uno realmente detecta sobre todo si ustedes tienen un teléfono que está por debajo de los 128 gigas de almacenamiento es muy probable que en muy corto plazo ya sea algo casi necesario ¿por qué? bueno porque como decíamos el peso de las aplicaciones el peso del sistema el uso todo lo que intercambiamos y ya todo el archivo que tenemos propio hace que se vuelva cada vez más difícil gestionar eso no quiere decir que sea obligatorio pero sí es una buena opción pero después también hay otra opción que es de las últimas pero que no es la de ir a comprar otro teléfono que es hacer un formateo o un restablecimiento de fábrica del teléfono y esto mucha gente también obviamente le tiene miedo y está bien que haya como un cierto temor a hacerlo claro porque uno puede te da mucha información te puede mucha información pero si uno hace un correcto respaldo y hace una correcta copia de seguridad sabiendo cuál es la información sensible por ejemplo copiar la agenda de contactos copiar bueno hacer una copia de whatsapp ni que hablar o sea saber por ejemplo que si uno tiene las contraseñas y no las tiene guardadas o respaldadas también utilizar bien un llavero para las contraseñas de las aplicaciones todo ese tipo de cosas si uno lo prepara bien no es tan riesgoso y de hecho es hasta recomendable cada tanto restablecer el teléfono porque justamente eso lo que hace es bueno limpiar todos esos archivos que son muy difíciles de borrar manualmente que uno de repente no tiene el conocimiento suficiente y que lo que hace justamente es bueno como volver el teléfono a un estado inicial en el cual después obviamente uno le puede restablecer todas las aplicaciones que uno quiera y de hecho muchas veces hace un poco lo que decías vos Cuca hace un ratito de tengo muchas aplicaciones que para qué las uso entonces capaz que al hacer ese restablecimiento y no restablecer todas las aplicaciones porque cuando uno hace una copia de seguridad también la copia de seguridad te ofrece que después automáticamente todas se vuelvan a reinstalar automáticamente a ellos lo que les recomiendo es que lo hagan manual digan esta sí esta no y ellos van a llevar un rato es verdad pero es un rato que después cuando uno restablezca el teléfono va a notar esa mejora y va a notar que el teléfono como me dice a una gente hice esto y revivió entonces que reviva es el objetivo y todos estos tips y estos consejos son para que ustedes realmente se vuelvan a conectar con el teléfono y no estén odiándolo sin embargo que lo estén amando y lo puedan usar bien y lo puedan disfrutar que es lo más importante de más Gustavo muchas gracias nos vemos en la próxima un placer nos vemos la semana que viene nos vamos al móvil con Nadia